Más información www.mesmerism.info 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 ¡Buenas! El ánimo es menos, ya no grito nada. Bueno, tiramos los puntos, jugo. Buena, buena. Buena, buena. ¿Nicolás? Buena, buena. ¿Nicolás? Un poco los chicos lo dejan fuera. Espero no apagar esta. ¿Paloma? La José se va. No, va a subir. ¿Va a subir? Sí. ¿Una calma? ¡Viva el bebé! ¿Se va a estar quedando aquí en el enero? ¡Dios! Está. ¡Muyo, está, congadito! ¡Parece, para que va todo ese! ¡Parece, para que va todo ese! ¡No! ¡Parece! ¡Gracias! 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 ¡El que no sube ahora se queda! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Lindos pasivos! ¡Más al pasivo! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No! ¡ thought they all shout out! ¡Papo, papo perro! ¡Gracias! ¡Auxia! Di beencing one day ¡En finca! ¡Yupos! ¡What?! Muy bien ... ¡Suscríbete al canal!